Hola, buen día, espero nos encuentren muy bien, reciban saludos, el día de hoy prepararemos un riquísimo pipián, muy fácil, es otra manera de preparar. Necesitamos agua, aceite, ajonjolí, comino, pimienta, orégano, sal, tomate, semilla de calabaza, ajo, cebolla, chile verde, perejil, cilantro y también vamos a utilizar caldo de pollo y también piezas de pollo, que es opcional, ya sea con carne de cerdo. Y empezamos a cocinar en una cacerola, asamos el tomate, igual la cebolla, el chile verde, ajos, según una cantidad de picante que guste, aquí vamos a utilizar dos. Y continuamos en asar la semilla de calabaza, vamos a poner a un lado el tomate para tostar las semillas, y continuamos en tostar el ajonjolí, y continuamos tostando el orégano, comino, y pimienta, vamos a integrar los ingredientes, y agregamos el caldo de pollo, que se termine de cocinar, que esté suave el tomate, y continuamos con la preparación del tomate, vamos a licuar, ya tiene el sabor del comino, las especies, un poco más de caldo, y también, limpio, el cilantro, y perejil. Y para finalizar, con nuestra deliciosa receta, en poco aceite, freímos el pipián, vamos a agregar un poco más de caldo, rectificamos el sabor, para agregarle ya sea un poco más de sal, ya que el caldo contenía, pues sal, nada más de que se cocine, aquí hierva, nuestro pipián ya se sazonó, ya que está hirviendo, aposite por 3, 5 minutos, por último, vamos a incorporar las piezas de pollo, y para servir, y degustar con arroz blanco, de preferencia, y esperando, se anima a preparar, este delicioso pipián, muy fácil, sencilla receta, es otra manera, de disfrutar con pipián verde. A mí me esté muy fácil, y sea de su agrado, que tengan buen provecho, y hasta pronto, y nos servimos.